6,6%, un gobierno disociado de la realidad, girando alrededor de Cristina, se impone la reflexión de Carlos Pani. El momento Pani. Carlos, bella noche. Buenas noches, Nelson. Efectivamente, si uno transita en este momento por la ciudad de Buenos Aires, se va a encontrar con cortes, con gente decepcionada, enfurecida, muchos, porque no tienen luz, nos enteramos hoy de que tuvimos una regresión de 30 años en materia de organización económica, de salud para la economía de todo tipo, también familiar, 6,6% de inflación en el mes de febrero, es una cifra que alarma a países europeos cuando se encuentran con esa cifra para todo el año. Nosotros la tenemos en un mes, más de 100% de inflación anual, se acaban de firmar un acuerdo con los bancos con bonos que actualizan por inflación, quiere decir que esa deuda que se pactó con los bancos el año que viene va a valer el doble, va a ser impagable también. Es decir, problemas enormes, graves, con la organización de la economía que nos remiten a niveles de inflación que es, bueno, tendría que hablar el doctor Castro, no yo, de esto, que sería una enfermedad que ya no existe, sería como tener tuberculosis, algo parecido, enfermedades antiguas, una regresión. Y cuando uno mira de qué están hablando los que están encargados de este problema porque se postularon para estar encargados del problema, porque quisieron gobernar, vemos a un gobierno totalmente que no le habla a la gente, ya se desconectaron del electorado, se desconectaron de la ciudadanía para la cual tienen que trabajar y le hablan a Cristina. Vimos el discurso del presidente en la apertura de sesiones del Congreso hablando de temas judiciales, de un conflicto con la Corte que solo se explica por los problemas judiciales personales de la vicepresidenta. Después vemos la reunión que hizo el PJ de la Provincia de Buenos Aires, el peronismo bonaerense, en cuyo núcleo está la Cámpora, este fin de semana, y también son referencias que lo que hacen es producirle un eco a la voz de Cristina hablando de cuestiones nostálgicas, elogiando gobiernos que ya sucedieron hace 10 años como el de Néstor Kirchner, no hay ninguna explicación de por qué no hay luz o de por qué el salario se erosiona, se carcome con una inflación delirante. Estamos en esto que vos decías Nelson de desconexión, de desapego con la realidad que aparece en todas las encuestas. Esto es lo que va de la mano de la decepción, del desencanto, que se expresa sobre todo en los sondeos cualitativos. Cuando los sociólogos recurren a la sociedad y le preguntan a la gente qué siente usted frente al entorno en el que se mueve. Y la gente en muchas de esas encuestas llora. Llora porque no le alcanza para llevar al hijo al cine cuando sale a pasear. Llora porque no sabe cuándo va a ver a sus nietos porque su hijo se fue del país. Llora porque le tiene que decir a su hija o a su hijo te tengo que sacar de la universidad privada y mandarte una pública porque ya no te la puedo pagar. O le tengo que decir a mi familia que el plan de salud que tenemos hay que reducirlo porque no llegamos a fin de mes. Ese es el panorama frente a una clase política que le habla al dedo de Cristina. Porque en lo que están pensando es en qué lugar de la lista me va a poner la que manda. Desconexión que se expresó en una de esas encuestas con alguien que le dijo al sociólogo cuando le preguntaron y la política, contestó, la política es un circo vacío. Ahí están los domadores, ahí están los equilibristas, ahí están los trapecistas y muchos payasos. Nosotros ya no fuimos. Gracias Carlos, como siempre, brillante este momento Pagni.